Están por todos lados, antenas, antenas y sus señales, están por doquier, pero yo siempre ando preparado y protegido. Este lo uso para días de playa y de sol. Y este lo utilizo cuando hay tormentas eléctricas. Uno no sabe cuándo llegan. Él ya inició su colección. No hay nada que temer. En todo momento y en todo lugar, las antenas nos permiten comunicarnos. La Agencia Nacional del Espectro verifica y garantiza que los niveles de exposición a campos electromagnéticos sean los adecuados. Esta información es pública y está disponible a través del Sistema Nacional de Monitoreo en www.ane.gov.co. No hay que volverse loco con el tema.